Canal del voley, esto está muy parejo todavía Hay que meterse en el partido Perú defendió en el primer set mucho mejor de lo que está haciéndolo en este tercero Y lo que lo hizo en el segundo Grecia errada, tercer set, Daniela Uribe, Brenda Castillo Levanta Gabriela Reyes, María Enferzola La pone y vuela María, Alexandra, Daniela Le dieron el punto a Dominicana ¿Qué hizo? ¿Por qué? Por el onfalte en Perú Ya tocaba el silbato y igual Daniela pegó y se están quejando las dominicanas También todo el día lloran por todo Bayoncaira Peña, 17, Dominicana, 15, Perú Levanta Alexandra, Claribé, Díezcas Para bien Brenda Castillo María Enferzola, Ana, Yorquira, Binet Levanta Alexandra, pega Grecia La pasión era una levantada larga, ¿no? Una levantada desde ahí, cruzando toda la cancha, te da el tiempo al bloqueo de llegar, ¿no? Cambio en Perú, Mabel Olemar por Grecia errada 18, Dominicana, 15, Perú, Tercer set Va por el servicio, John Caira Peña Aquí Perú, Alexandra Armo para Daniela Para muy bien Brenda Castillo Esta es con Ana Yorquí, Rabinet Levanta Alexandra Mueve con Daniela, llevada O doble Doble Doble, ¿no? Doble, Alexandra Que Alexandra tiene que moverse más rápido Tiene que llegar más rápido que el balón El balón llega y Alexandra no llega Entonces la agarra de costado Y le va a caer café, ¿ah? Sí, señor Sí ¿Eh? Un grupo de niños que no ha dado la cancha Y le va a caer café, ¿no? Segundo pide Nuestro administrador de Perú Márcalo 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 regresa Vivian 19 República Dominicana 15 Perú, Tercercet todavía queda Pan aquí va John Kaira, Mabel Olemar Alexandra Muñoz, Daniela Daniela Uribe, Brian Lee Martínez cayó en dos tiempos, viene Nayorkira otra colocada, otra vez punto Dominicana 20 Dominicana 15 Perú tres jugadoras cerca de la bola, pero ninguna intentó hay que intentar, hay que moverse hay que dejar todo en el campo Perú sacó John Kaira Vivian Baella, María Costa vamos Mabel, la puso Mabel Olemar Gabriela Reyes, Ana Yorquira bien María, Alexandra mueve con Daniela, defínalo Daniela eso sí vamos Perú 16 hay espacio para remontar esto todavía pero es muy finito el espacio hoy después de la gran final después de Brasil-Italia punto final que dice la fiscalía sobre el entierro hallado por Ciro Castillo Rojo en el Colca no se lo pierda punto Dominicano 21 21 República Dominicana 16 Perú la paleta en Perú, la número 7 se rompió el mango están tratando de solucionar el problema en la banca de Perú sacó a Nayorki la binet María de Fátima Costa punto 22 para Dominicana 22 Dominicana 16 Perú primera falla de María por lo menos en saque punto vamos Perú sí, porque hoy hoy ha defendido todo María sí, ha jugado un gran partido te diría que hasta aquí aunque se ha ido enfriando poco a poco pero creo que lo mejor de lo mejor de Perú y su mejor partido mundial sin duda sacó a Nayorki la binet Mabel Olemar Alexandra vamos Mabel pegó Mabel contra el bloqueo punto punto 17 para Perú a ver, a mí me parece que en estas cosas es muy importante tener si no vas a ganar el set por lo menos terminar peleándolo porque ese te mete de otra manera el siguiente, ¿no? eso de bajar los brazos de bajar los brazos y comenzar a cometer errores no no te ayuda ni para este set ni para el siguiente ni para el siguiente Perú ni la sombra del Perú que vimos en el primer set, ¿no? para sacar María Anfersola este es un juego de momentos también, ¿no? sacó María Anfersola Vivian Baella Alexandra Clarivet y Yescas la pone Clarivet Ana Yorquira Gabriela Reyes echó a jugar Dominicana punto de Yoncaira Peña 24 Dominicana 17 Perú uno dice que hay que estar concentrado siempre en cada pelota es verdad que cada pelota se juega independientemente de la otra pero también es verdad que hay momentos y momentos dentro de los partidos no te agarra tu racha tienes que aprovecharla porque en algún momento alguien siempre se cae ¿no? sí y no te vienen dos iguales pues ¿no? entonces Perú tiene que aprovechar lo que le viene sacó María Anfersola Alexandra Vivian Baella la pone Vivian pelea Dominicana Nayorkira Binet Jennifer Ramírez otra vez Jennifer coloca María Costa atenta Alexandra levanta ahora Vivian pegó Vivian María Anfersola Vivian la pone en las manos de Alexandra Clarivet punto peruano es el primer punto de Clarivet en el set si tu central es tu atacante más importante lo anota va a sacar Clarivet y Yescas veinticuatro Dominicana dieciocho Perú tercer set sacó Clarivet Gabriela Reyes acomoda con Brielyn Martínez ahí está Clarivet Alexandra corta Gina mata ahora candidaria Gabriela Reyes la pone Gabriela Brielyn Martínez Alexandra Vivian Brenda levanta Gabriela Brielyn Martínez terminó el tercer set veinticinco República Dominicana dieciocho Perú vamos a la pausa y volvemos somos Frecuencia Latina somos el canal de la la la